1, 2, 3 ¿Cómo la vieron? Sí, sí, está duro ¿Jala Machín? Sí Ah, bueno Se asustó Con la incómicón Vangel se fue para atrás Dice que le dio frío aquí a enfrente ¿Dicen que sí les pareció bien? ¿Sí jaló bien? ¿Y el carro en estética? ¿Está bonito? ¿Está feo? Está bien Está bien por dentro y todo Dice mi compa Emanuel Que él se le hizo mejor Mi compa Ángel, pues sí, lo había visto Porque por ahí vive, por mi casa Pero él así en persona dice que no No le había tocado verlo así bien Y dice que se mira mejor que Que se mira mejor que en videos ¿Qué rollo plebada? Sean bienvenidos ustedes a un nuevo video Los saluda a su amigo Jordan de Huatacambos Ya saben, aquí andamos a la orden Andamos grabándoles un nuevo videito Ya saben más o menos de qué tratar Que ya miran en el título del video Así que espero les agrade mucho No olviden dejar su like Suscribirse, activar la campanita Les quiero presentar a un gran amigo Que siempre está apoyándome Que la verdad soy muy agradecido con él Por lo mismo, ¿no? Por apoyarme siempre Y su nombre es Emanuel Y aquí está, miren Ahí está Carlito ¿Cómo la ves? ¿Cómo la estás viendo con el carro? Así de simple vista Está muy perrón ¿Qué me decías? Me comentaba hace ratito Que se le hace mejor en persona ¿Va? Sí En persona que en video Pues dice que Nada que ver Pues nada Nada como mirarlo en persona ¿No, Carlito? Sí Ahí está, miren Aquí andamos a bordo del perrón De hecho, ahorita vamos a ir a recoger A otros amigos también Que siempre están apoyando Y probablemente vamos a ir a una vuelta Para Mexicali Y vamos a echar un taco Y a gusto Un hamburguesito Una pizza A ver que se les antoja Dice ¿Tú que sí te gustaban las dos? Sí, sí O sea que ahorita mejor Ya que anden los otros niños Ahí vemos que Que se les antoja más a todos Y vamos a ir a comer Y a dar una vuelta Y vamos a hacer que reaccionen A mi nuevo Audi A5 Sí Para que se queden mirando el video Y pues saludazos Ahí estamos Copyright Luego Copyright Sí Y vayanse preparando Porque Se viene la reacción Aquí le vamos a dar A Rita de chance Creo yo Si hay chance Le vamos a dar Por cierto Ya traemos acá A mi compa Ángel también Y anda Y saluda A todos Hola Saludazo Que anda mi compa Emanuel Ahorita no voy a hacer Que reaccionen Probablemente yo pienso Que le voy a prestar Ahorita la cámara Aquí a mi compa A mi compa Emanuel Y que él grave Ahí para que Salga la reacción Para yo agarrar bien En el volante O tal vez yo Con una mano Voy a grabar El tablero Y para que vean Que del 0 a 100 Pues aquí nos andamos Preparando Para que reaccionen Al Ahí como se sienten Están nerviosos Nomás le vamos a dar Un pequeño arrancón Porque la verdad Pues soy consciente También Traigo unos niños Conmigo Es una gran responsabilidad Que pues uno Tampoco puede andar Valiendo roña Y ahí pues Muchas gracias A sus mamás Que le dieron permiso Pues me dieron La confianza De que pudieran Venir a grabar conmigo Así que yo tampoco Me puedo pasar de lanza La verdad Solo le quiero Dar el arrancón De 0 a 100 Y de ahí ya De ahí ya estuvo Ya vete calmadito Porque como les digo Es una gran responsabilidad Y pues tampoco No puedo No puedo arriesgar La vía de ellos Ni la mía Así que pues bueno Así que esperen Ahí se viene ya la reacción Le pongo El mochilo De esta madre Sport Aquí está Y Vamos a ponerlo En dinámica Dejale duro Entonces Y la refri Apagado Porque Quien sabe por qué Si un refri Jala más duro Los carros Nomás que no venga Carro Y le damos Pues de hecho Ahí no viene Vamos a dar Ahí va Una Dos Tres Ay Si jala duro Si jala no Si La verdad Se me olvidó Grabarle el pinche tablero Que quería grabar el tablero Para que vieran Cómo se llaman revoluciones Pero ahí pudieron notar Que rápido Y no sé si Como en cuatro segundos Levantó los cien Yo pienso Y yo miré la fecha Ficha técnica del carro Que dice que en seis segundos Pero la neta Siento que lo levantó Como en unos cuatro segundos Los cien kilómetros ¿Cómo la vieron? Si Si jala Si jala Jala machín Si Ah bueno No pues Se asustó Es que en la salida Se sintió machín El jalón Si Se sintió que Duro el güey Si Si jala el carrito De hecho Dejadito de preventiva ya Vamos a Llegar aquí Ahorita un yonque Porque ando buscando Unas partes Para una camioneta La camioneta del chico El Raite Por cierto Vamos a llegar a unas partes Y De ahí vamos a ir a A ver si podemos arreglar Aquí el El vidrio Ya que está quebrado Como quebraron aquí un trailer Vamos a ir a A No cambiárselo ahorita Pero si a que A sacar cita Para que Ya me lo Cámbienlo Porque ya me enfadó Que te he quebrado esa madre Entonces Ahí Lo voy a llevar a comer una ¿Qué quieren? Una hamburguesita Una hamburguesa Cami con pan Que dice que Las hamburguesas Son sus favoritas Y pues acá Mi compa Emanuel También dice que Si le gusta mucho Y pues a mi también Me gusta el machín Así que Vamos a ir a delincar De una rica hamburguesa Y para que Quedan mirando el video Y aparte Pues vamos a seguir Cotorreando ahorita Del camino Los voy a dejar A ver que me quieran Platicar algo Ellos no sé Cómo me empezaron a ver De hecho ya me contaron Pero pues también Ustedes para que Para que miren ahí Cómo fue que me empezaron a ver De hecho los dos Son ahí del valle También de Cerca de donde vivo Bueno Mi compa Emanuel El mío un poco más lejos Y compa Emanuel Pues ahí por donde Mismo vive Por mi barrio Así que Pues bueno Ahí estábamos Quien se me ha dado el video Llegamos a un yonke Que me habían dicho ahí Que tenían una parte Por Facebook Resulta que no era Ni el carro Del carro que andaba buscando Que muchos saben Los vatos del yonke Y nada Y nada Nos viene Soleamos Nos bajamos Unos Que 10 10 minutos Cuando 10 5 minutos Nos bajamos Y neta Que horrible Está el calor ahorita La humedad Que está Haciendo ahorita Mexical Hombre Y al rato Estamos aquí La póliza del seguro La tarjeta de circulación Entonces el rollo Estamos esperando Nomás a ver Que nos dicen No creo que lo cambien Ahora O sea No vine preparado No vine preparado Que lo cambien ahora Porque me traje Estos chavalos Y en dado caso Joaquín cambiara Mejor Esas madres Lo cambian de volado Bien rápido Como en media hora Lo cambian Así que si se hace Ahora Pues de una vez Pues ya nos vamos Con vivir una besita Y entonces que pues Como quedamos No platicamos mucho Que venía manejando Pero Pues dicen Que si les pareció bien Si jalo bien Y el carro en estética Está bonito Está feo Está bien Está bien por dentro Y todo Si Está perrón Dice mi compa Emanuel Que él se le hizo mejor En Mi compa Ángel Pues si lo había visto Porque por ahí vive Por mi casa O sea Pero él así en persona Dice que no No le había tocado Verlo así bien Y dice que se mira mejor Que se mira mejor Que en videos Entonces que eso es bueno Que se mire mejor Vamos a comprar otro carrito Y esa Mercedes Está perroando también O el BMW ese Vamos a comprar Ese BMW Lo iba a comprar yo De hecho Ese Ese lo iba a comprar Pero Pero me gustó más este Me gustó más este ¿Aquí lo compré? La Mercedes Si aquí lo compré Aquí agarramos este Le portamos bien a todo dar El señor aquí El que me atiende Se llama Dejen Recuerden un nombre Para que cuando vengan Para este lado Pregunten por él Rolando Se llama Rolando Pregunten por Rolando Y para que Los entienda A todo darle Y dicen que me conocen A lo mejor Él no me ubica Tan así Machima Porque Para que me la voy a jugar También Pero el del Audi Y yo creo que ahí Si voy a ubicar Este camarada Hay que mandar Algo que quieran Platicar A ver Tú ¿Cómo empezaste a ver mis videos? Pues ahorita me estabas comentando A mí Dile como ¿Por qué no me empezaste a mirar? Me dijiste que por qué Ah pues Por mi tío René Porque pues Miró el video Y pues De ahí lo empecé a seguir rápido Pues en Instagram En cuanto me enteré Que tenía Instagram Luego 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 se hizo Y tú Pues así nomás Te apareció el video Y lo empecé a ver ¿O qué? Sí Así cuando me metí a YouTube Apareció Y ya Y ya dijiste Ah te lo conozco Aquí es del barrio Ah ya ven Y ¿Cómo? ¿Qué te les decía así? Verdad Algo les decía así Ya se me olvidó Se me olvidó ¿No? Sí Ya estos chavalones Dicen que ahí me miran Que no se pierden Ni un video Pues ojalá Si sigan Le digo que Que salgan ahí Los videos Y A lo mejor Ya a ustedes les gusta Y pues De ahí pueden agarrar Un canal para ellos O un Instagram Ahí para que lo estén siguiendo Y graben Ahí lo que andan haciendo Era bien Van a salir otro video conmigo Y más adelante Probablemente A ver qué les parece Pero pues lo importante Ahorita era la reacción Y ya mire que Le decían Anda Andamos bien nerviosos Me decían Andamos bien nerviosos Porque No sé Pues yo no sé Si por andar conmigo O si vamos O porque le iba a dar Un pizón bueno Mejor les da nervio Pero por lo mismo Les dije ¿Sabes qué? Nomás una acelerona Así en cuanto Acá ya estuvo Porque pues Como les digo Traigo vías en mis manos Y tampoco hay que andar ahí Y vía y una nomás Hay que cuidarla Y cuidarla ¿No? Porque no Ni con todo el dinero En el mundo Compras una vida Así que Pues bueno Espero les estés gustando El video Todavía vamos a seguir Ahorita vamos a echar un taco Vamos buscando partes En un junkie Ni un pichillón Que lo tienen A ver ahorita Si conseguimos la parte Si no pues ni modo ¿Va? ¿Qué vamos a hacer? Si arrojona Que me gusta Está bonita también Ya recorrimos todo Mexicali Ya recorrimos todo Mexicali Y nada Y ya les marque varios Para no tener que ir hasta allá Si no imagínense Hubiera que andar Para todos lados Si no hubiera encontrado Pues esperemos ahorita Encontramos esa parte Y pues a darle Para que los de los junkie Que se pongan las pilas ¿No? Porque pues Falten partes Pues Pilas Dile que Que consiguen carros Porque No tienen carros Así como No tienen parte Quieren vender Pues así como No van a prosperar así Y me estoy fijando Y me estoy fijando mucho Para allá Porque estás pagando Que me hable una persona Pero bueno Ahorita Ahorita Que me echen el grito Me van a rimar para allá Ánimo pues Después pues aquí Ya Ya me bajé Un rato A platicar ahí Con las personas Estas Y Ya me dijeron Estamos esperando Que llegue El Ay no me acuerdo Como le llaman Pues la persona Del seguro Pues que viene Y checa Viene y checa ¿No? Lo que se te daño Entonces vamos a esperar Que venga Me dijeron Que una media hora Me había bajado Y les dije Les dejé la cámara Le dije Miren Les voy a dejar la cámara Así la prenden Para que grabe Así se apaga Todo el rollo Dije Si gustan Se quedan ellos dos Pues aquí arriba del carro Aquí estoy a un lado Pues no piensen Que ando lejos Aquí estoy a un ladito Nada más Y ya les dije Ahí Mientras lo que estoy Ahí abajo Le dije Graben algo Lo que quieran decir Graben ahí Y no Dicen que no se animaron Que no supieron Que decir Les daban nervios Yo creo O algo Lo hice yo Con la intención De que se animaran Pues a grabar Y que A lo mejor Que le pierdan Un poquito El miedo A la cámara No pasa nada O sea Nadie Nadie es perfecto Y aparte Si no sale bien Pues que tiene Es una cámara No me están viendo Ahorita en YouTube Lo borras Y no lo pones Y ya Pues o sea No es como que ahorita Esté en vivo Pues grabando Así que no se animaron Esto se llama Hombre Ni modo A ver A ver pues Un saludo A quien le quiero mandar Para mi mamá Ahí está Para su mamá Tú Aquí le quiero mandar Para Para la novia Para alguien Para no sé Alguien quiera Tu mamá Para un barro Que está ahí En Nogales En Nogales Ahí está Miren Saludazos Hasta Nogales Ojalá Ahí mire el video Igual El que le eche un cable Y sabes que Mira Métete al video Este Y mira Y tú también Ahí para que le eches A tu mamá Tu mamá Ahí mismo En tu casa Ahí mismo El saludo No Para quien Para También para Un Que no No te pena Al que quiera No hay bronca Para tu prima Para allá En Nogales También Ok ¿Cómo se llama Prima Estefany Un saludo Ahí para Estefany Hasta Nogales También Como no Hasta allá Se dan los saludazos Ay pues aquí Vamos a esperar Vamos a esperar Que lleguen La neta Ya traigo hambre ¿Traen hambre ustedes? Sí ¿Por qué? ¿Tú también? ¿Tú desayunaste? ¿No desayunaste? Sí Sí No pues sí Andamos desayunados Todos entonces Pero ya hace hambre Ya la una Veintitrés Ya de la tarde Ya empieza a rojir La tripita Y la pinche parte Esa del jonque Que andaba buscando No la encuentro Yo creo que no No vamos a tequillar De aquí para atrás Vamos a llegar a comer Y ya Y ya para atrás Te voy a prestar el celular ¿O traes el celular tú? Sí ¿Sí? ¿O traes para que la marque a tu mamá? No más para que la vices No Ah pues ahí te voy a prestar Ahí para avisar Les digo Porque yo entiendo Que son niños Pues son chicos Pues yo entiendo Que se preocupan De hecho nunca pensé Que los dejaban venir solos Pues yo dije A lo mejor Van a querer venir una mamá Y pues no hay bronca No la traemos también No pero O sea Les digo Me dio la confianza Y todo el rollo Y dije Bueno pues me lo voy a llevar Pues bueno pleba Ya nos desocupamos de aquí Ahora sí Viene lo bueno Vamos a ir a pegar Un comidón Un comidón Ahí con Estos chavalones A ver pues ¿Qué les querían decir? Que ya se andan animando Ya me dijeron que Se les ocurrió algo Y a ver ¿Qué era? ¿Qué andamos? ¿Eh? Pues que nervios Le das mucho nervios Dice ¿Tú también estás nervios o qué? Más o menos ¿Sí? Desde hace rato Se está muriendo de frío Dice Se bajó como cinco veces Se bajó como cinco veces En las ratas Me bajé otra vez Y me salió un perro Ay te salió un perro Va a salir peor Te van a morder ahí los perros No me olvidé nada Va a estar el frío Con razón Yo estaba allá adentro Y miraba que te bajabas Dije ¿Por qué se baja? A lo mejor O sea anda haciendo Que quería ir al baño O algo Pero entonces Tendría frío Sí Y luego Cuando me bajé Me salió un perro No 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 Baja el caro El asunto Te va a salir mornido Van varias veces Que se baja Y me dicen No tengo bien mucho frío No Le da frío Entonces si Quieres decir Que si le sirve La refresca madre ¿Verdad? Sí pues sí Hasta en el más bajo Sí Enfría mucho No pues qué bueno Para que no se mueran De calor De otra forma Que no hubieran Su y su Mejor así Heladitos Sí pues sí Entonces Pues ya nos vamos A las hamburguesitas Ahora sí A gusto A pegar un comidón Pero así me asustó El perro ¿Sí te asustó el perro? Sí Pues salió de repente No No pasa nada Nomás le dio una vuelta El carro Y se subió rápido Porque miró al perro Y no hombre Dijo Se subió otra vez No pasa que lo muerdan Sí No pasa que lo muerdan Pues bueno Ahí los dejo Porque vengo Manejando O si quieren Seguir hablando Ustedes Pues ahí agarren La cámara No pues así Yo no Sí me subí Un asustado Que pues ya Casi me muero Ya estaba A un ladito De mí ¿Estaba suelto El perro que? Sí Sí Era uno blanco Venía corriendo Contra mí Me subí de rápido Que vámonos ¿Qué dijiste? Sí pues saludos A todos Un saludazo Sí un saludazo A Omar y Stephanie A todos También los que están viendo Este video Que bye No gracias Ahí está No pues No se subió Y quería que me bajara Yo porque Dijo para que veas Que sí está el perro ¿No? ¿El perro qué te decía? No le dije que no Porque luego me muerde a mí No No quería que te mordiera A ti entonces Sí Es que no nos animamos A grabar Porque pues Nos daba nervios Pues Ya se los está quitando Ahí está Ahí está Así se quitan los nervios Sí pues Ahí vamos ahorita Pero pues Vamos poco a poquito Porque Nos van ganando Los nervios De vez en cuando Pero Ahí va de vez en cuando Ahorita vemos Como dijo Vamos a pegarla Ah miren Chavalote ¿Eh? Se ve bien bueno Ahí estamos Ahorita nos gramos Pues ahora sí Bien Ya nos damos Ya Ya no cabemos Ahora en el carro ¿Va? Sí Pónganse el cinturón Porque Porque está canijo No pues ahora sí Ya quedamos bien llenos Vamos a hacer unos mandaditos Ya nomás Y ahorita que veamos De regreso ahí Para el ejido Y le vamos a contar unas cosas Y ya finalicemos el video Por ejemplo Veis estos chavalones Que tienen miedo A quedarnos Sin gasolina Hombre No pasa nada Todavía traen Ahí viene antes nada Uy si se nos queda Se nos queda tirado Pues me apuchan Al ejido Aquí en corto Hombre ¿Qué tienen? ¿Están cerquita? Sí ¿La bolada? Ni modo Ahí está Pasan hambre Me aboto a la grúa A la grúa Dicen No Me van a apuchar O uno de ustedes maneja Y yo les hago el paro Yo manejo mejor Yo manejo Un ratito caquien Un ratito caquien Para no vernos tan Tan gachos Bueno pues ya Terminamos todos los mandados Que tuvimos que hacer Ya fui muy Pusimos cita aquí A lo del vidrio Para que ya me lo arreglen Y Y pues todo bien Todo bien Espero les esté Agradando el video Ya vamos Otras para la casa Ya Yo creo que aquí Vamos a finalizar Ya una vez el video Si les gustó No olviden dejar su like Suscribirse Aquí a la campanita Si les gustó La compañía aquí De estos niños también Así como a mí Pues dejen ahí Comenten Díganle que comenten Si quieren salir más videos Apoyen Dile Para que salgan de más videos Entonces ahí Apoyen a estos niños Apóyeme a mí Ahí dejando su like Su comentario Y todo el rollo Para que sigan saliendo más videos Ustedes son los que mandan Ya saben Y pues para seguir Haciendo cosas chiles Ahí se viene Si vienen Si vienen buenas cosas Ya verán Así que bueno Pues ahí estamos Hasta la próxima Salud Bye 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 Bye